bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos a repedo hola gente hoy con romina vamos a reaccionar por primera vez a comerciales de tecate tecate es la cerveza acá la cerveza tecate mucho no llega hay poquitas no se comercializa no no se comercializa en mercados grandes si en la puedes conseguir la tecate yo no tomo alcohol así bueno conmigo van perdidos por más que hagan el comercial que quieran no voy a tomar ninguna cerveza pero bueno acá en argentina no llega a la tecate no llega mucho de conseguir muy poquito después la competencia de la tecate si esa está por todos lados esa se consigue por todos lados ya sabes cuál es la de cosa la corona así que bueno mitos vamos a ver estos comerciales y si es la primera que te cruzas con este canal gente suscríbanse suscríbanse y sumen se ahí arrancamos los tu mujer quiere hablar contigo quien tiene una buena 6 por los que no estaban no muy bueno jorge jorge valeria no me reconoces ah tú dijiste que cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar y pues ya somos grandes pero eso fue cuando éramos chicos digo una cremesa bueno si te vas a echar para atrás no importa yo quería estar contigo muchachos lo que no se rajan lo que no se rajan se comió el arroz crudo muy bien mi amor que guapa jaja ¿cómo que? ¿qué celebramos o qué? ¿cómo que? ¿qué celebramos? no contéstame ¿qué celebramos? oh ahí salió se ve el pobre rancho 10 de abril ¿Y qué celebramos el 10 de abril? ¿10 de abril? ¿Qué celebramos? La pelota por la izquierda, Hugo se desmarca ¡Viva el centro, Hugo se levanta! ¡Chirena de Hugo Sánchez! El gol de Hugo Sánchez contra Logroñez Claro, hay que celebrarlo ¿Qué festejamos el 10 de abril? ¿Se cumplió en Shoe? Shoe, Shoe cumple el 10 de abril ¡Mira lo que me encontré! El anuario ¿Te acuerdas de Ale? ¿A Ale? No Aquí está Claudio también La que se sentaba junto a ti en el salón ¿Me vas a decir que tampoco te acuerdas de las gemelas? De esta no Por los caballeros que no tienen memoria Por ti ¿Encuerarse? ¿Qué? ¿Ves alguna vieja tú? No Entonces me voy a quedar otro rato, ¿ok? Por los que cuándo... Están con sus amigos Están con sus amigos Está buena Tecate like ¿Qué tal si nos regresamos? ¿Qué tal si nos regresamos? Si tú me dices, vamos a regresarnos, yo me regreso. Digo, porque si tú me dices, regresemos, regresémonos. ¿Qué fue eso? Por los que quieren seguirla, tecátela. Se haría una cervecita. Hace una hora me dijiste que ya nos iban los carlos. Me olvidó la chamarra. Ahorita regreso. Ahora se me olvidó la camisa. Ah, bueno. Los zapatos. A los que no se quieren ir, te cargarán por ti. Pues, ¿qué horas necesitas dedicar, Carlos? Es bien tarde, ¿verdad? Si te la estabas pasando, también te hubieras quedado. Si te pones así, me regreso con mis amigos. Ándale, regresate, lárgate. Con usted, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No te habías ido? ¿Me regresaron? Por los que se mandan solos. Por los que se mandan solos. Mi amor, hoy comemos con mi mamá. ¿Qué? Que hoy no se espera mi mamá comer. No escucho, mi amor. Que hoy comemos en casa de mi mamá. No, no oigo nada. Ay, que hoy comemos con mi mamá. No oigo. Pues entonces me voy a comer sola con mi mamá. Ok. Por los que solo oyen lo que les conviene. Por los que oyen lo que les conviene. Es muy buena. Gracias. 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 Gracias mi amor. Pide un deseo. Bueno, piénsalo bien primero. ¿Amor? ¿Qué pediste? Un deseo. Por los que saben qué pedir. Por lo que sabe que pedir Están chupando, madre ¡Señores! ¡Conseguí un best man! ¡A los que van para largo! ¡Jajaja! ¡Por ti! Desde que José se fue a Estados Unidos Lo extrañamos mucho Nos encanta recibir sus cartas Hasta que nos mandó esta foto Yo no sé qué pasó Eso de tomar light beer De mí no lo aprendió Es mi culpa Lo hice tomar mucha agua desde chiquito ¡Hijo! Ya has estado haciendo bastantes sacrificios Mejor tómate una Tecate Light ¡Esa sí sabe a cerveza! Tecate Light Por los que quieren más Te mando a saludar tu tía Conchita ¡Jajaja! ¿Cuántos tiempos comieron a la tabla? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Hola, mi amor Náufragos, cómo no Y además nuestros compadres ¿Qué comieron? ¿Pelícano? Si tú ni pollo comes, Guilderabardo Creo que ya nos cacharon Por los que son de carrera larga Tecate Light Carrera larga El Pericles La rodilla El caballo El que les puso los apodos Por los que llaman a las cosas por su nombre Por todos los hombres Tecate Por ti Repite el exceso No estén derrubando los ojos Cátelan mucho A los que quieren vila para rato Tecate Light Por ti Es que de mi amor O sea, yo como mujer del mismo Más por la jaca de Karen Mi mamá ya sabe Porque yo de chiquita El perfume del mismo No voy a hacer un pastel Digo, sí, va y viene No como remolino Pero para mí que es fake ¿Tú cómo ves? ¿Bien? ¿Cómo ves? Si no se puede hablar contigo Es como estar hablando con la pared Por los hombres Que se atienden a las mujeres Tecate Light ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Bien No se da cuenta que nada Perfecto Te debo una Adiós Por los que quieren estar más tiempo con sus amigos Te da bien Buenísimo Por los que saben que la esposa se va a poner igual a la suegra Y no se raja Por los que no se conforman con cualquier cervecita Tecate Con carácter ¿Qué tal, Liza? La pico de gallo está de lujo, ¿eh? La pico de gallo Para salsas La de chile de árbol de mi jefa Picosa Picoso La buena es la salsa de tu tía Esa La borracha Esa es la que más te gusta, ¿verdad? No, ya Ah, qué bonito Hablando de chiles y bien sentaditos ¿Por qué no mejor se tomen una tecate? Eso Nadie le gana a una tecate Tecate, sabor con carácter Evita el exceso Bernardo González, ¿se puede saber en dónde estás? Son las 4 de la mañana Aquí ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la fiesta? ¿O aquí con tus amigotes? Aquí En la cama Con ti Uh, la recaudó Ah, pues ya duérmete porque es tardísimo A los que se hicieron fama Y se echaron a dormir Se molestó en picarte si estaba al lado Primero dijo voy a llamar Eh, están buenos, están buenos estos Están buenos, no es chistoso O sea, es el mismo comercial Pero de repartir en varios Sí En varios otros Ya habíamos visto uno así Que era, no me acuerdo de quién era No me puedo acordar Que habíamos visto un comercial Y que eran como varios de Los de terror Los de Doritos de terror Vos no lo viste Bueno, vimos uno de Doritos de terror Y como que era el mismo comercial De De Varios sketch De varios sketch Pero de lo mismo Está bueno ese Eh Acá el que hace así comerciales Así Que están muy buenos Es la cerveza Quilmes Que hacen unos comerciales tremendos Sí Igual No sé si los vieron alguna vez No son así cortitos Son un poco más largos Pero es Eh O sea, los mejores comerciales Siempre son los de Quilmes De la cerveza Quilmes Eh Están muy buenos Sí Los veces están buenos No están buenos Son cortitos Sí, sí Están buenos Y Qué gente mentirosa No, pero está bueno porque deja el mensaje O sea, el mensaje es claro Mentí No, no Mentime que me gustas El mensaje es claro Es Tienes que hacer lo que sea Y tomar Y chupar cerveza Claro, sí, sí El mensaje es claro La publicidad está buena A mí me encanta mucho Analizar las publicidades Y me enojo mucho En el coche Cuando vamos Y le digo Escucha esto ¿Cómo van a decir esto? Sí, no, pero está bien Eso está bien Porque el mensaje está claro Tomá 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 Sí, sí ¿Qué tiene que hacer? Tiene que vender Tomá Todo es tomar Todo es tomar En cualquier situación Tomar Ese es el mensaje Sí, sí Y el mensaje está bien claro Gracioso Entonces te incita a tomar Pero no con excesos Como dice ahí Me encantó Muy buena publicidad Y la publicidad es tremenda Muy buenas publicidades Está buena Hay una que me vivo quejando Yo que no me acuerdo cuál es Ah, la publicidad de despegar La publicidad de despegar Que dice Con despegar Que la hace Roger King Dice Vivir viajando Con despegar Y con Roger King ¿Qué tiene que ver Roger King con volar? O sea Con vivir viajando ¿Por qué vas a decir Vivir viajando Con despegar Y con Roger King? No tiene nada que ver Vivir viajando Con Roger King O sea, es Son de terror Esas no le encuentro el sentido Después, bueno La de los políticos Obvio La de los políticos El país tiene lo mejor Tenemos petróleo Tenemos esto Tenemos lo otro Y tenemos a Massa Boludo No, y después La otra Massa, pará Massa pasó Teníamos el dólar A 250 Y el ministro de economía Lo llevó a 800 Y tenemos a lo mejor Es el peor de todo Son publicidades Que no se las cree nadie O sea, es muy mal hecha Muy mal hecha Esta está genial Sí, la de Patricia Que bajaba de la combi Que casi va a ser No, eso no es una publicidad Eso es un TikTok era No, no una publicidad Era un TikTok Sí, pero una publicidad Era el primer No, era un TikTok No sé, no me acuerdo Era lo que decía Y bueno, ahora la pasan Como un TikTok No, pero no era publicidad No, no era publicidad Era un TikTok El otro sí es una publicidad La publicidad del viejo Ese que dice A las cuatro y media de la mañana Es hora de levantarse Y yo, ¿qué es levantarse La puta madre? Me despierto cuatro y media de la mañana ¿Cuánto hora o qué era que la me levanté? Le dio un bali La cambió Después la cambiaron esa Y le pusieron Hola Argentina Se tiene que levantar Pero en otro tono No en el tono Claro, más pasivo Es hora de levantarse Que te grita Levantate vos, amigo A laburar Bastante que me laburo Todos los días Y no me alcanza Sí, sí Hay publicidades Que no encajan Que no Los publicistas Muy malos La verdad Pero esta es genial Está buenísima El mensaje está bien claro La publicidad Es bien corta Me encantó Me encantó Bueno, algo sé Porque estudié diseño Así que algo de publicidad Tengo que saber Y sé Así que bueno, amiguitos Me encantó estas Si saben de otras Nos dejan ahí los comentarios O de otro tipo de publicidades Que quieren que veamos La vamos a estar viendo Así que Bueno, si te gustó esta reacción Denle like Y suscríbanse al canal Así cada vez somos más Gente Abrazos para todos Nos vemos Chau, chau